La detención de cientos de manifestantes pacíficos, observadores de derechos humanos y periodistas en Rusia es una afrenta a los valores democráticos, denunció la Casa Blanca. Estados Unidos monitoreará la situación y llamaremos al gobierno de Rusia a que de inmediato libere a todos los manifestantes pacíficos. El pueblo ruso, como todos los pueblos, merece un gobierno que apoya un mercado abierto de ideas, un gobierno transparente y que rinda cuentas, un trato equitativo bajo la ley y la capacidad de ejercer sus derechos sin miedo a represalias. Fue el líder opositor ruso, Alexei Navalny, quien convocó a sus seguidores a congregarse muy cerca del Kremlin en Moscú para denunciar lo que afirma son los actos de corrupción del gobierno. Moscovitas, visitantes de la ciudad, todos los que quieran tomar parte en la protesta anticorrupción en Moscú, vengan a la calle Verskaya a las 2 de la tarde, en ninguna otra ubicación. Verskaya, solo, no es nuestra decisión, es la decisión del Kremlin. El mensaje lo difundió en su canal de televisión, a pesar de que las autoridades habían dejado en claro que la protesta debería llevarse al cabo lejos del centro citadino o sería considerada una amenaza al orden público. Aunque Navalny fue arrestado afuera de su hogar cuando se dirigía a la concentración, sus partidarios sí respondieron a su llamado, tanto en Moscú como en otras ciudades del país, a pesar de que varios fueron detenidos. Mientras en Islandia el primer ministro dimitió tras ser descubierto como resultado de los papeles de Panamá, nuestro primer ministro es descubierto en importantes casos de corrupción y no se va a ningún lado. Esto es muy extraño y un callejón sin salida para el desarrollo del país. Aunque el primer ministro Dmitry Medvedev ha negado las acusaciones, incluso el alcalde de Yekaterimburgo salió a protestar. Vine aquí como ciudadano y no iré a la tribuna. ¿Por qué pronunciarme? Todo esto está claro para todo el mundo. No todos los ciudadanos rusos se enteraron oportunamente de la protesta y algunos consideraron necesaria la fuerte presencia policial. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.